...de el denominado Niño del Cerro Plomo, que no es nada menos que una hermosa momia de la cultura inca. La que se encuentra en este lugar es una réplica, ya que la original se encuentra en el interior del museo, resguardada en un ambiente de frío, una especie de refrigerador, una cámara de refrigeración, el término técnico. Y aquí vemos al Niño del Cerro Plomo, que fue encontrado justamente en un cerro que se llama El Plomo. Aquí hay una fotografía de la cima del Plomo. El Plomo es un cerro que se encuentra frente a Santiago. El Niñito fue enterrado con algunos objetos, como esos pequeños cameleos, confeccionados en diferentes minerales, metales, espondiles, conchas. Tiene un pequeño muñequito, que tiene un cinto de pluma hecho con plumas de parina o flamenco. El vestuario es bastante rico, es un trabajo espectacular. Tiene brazaletes, tiene el pelito con diferentes trencitas. Y tiene una corona de plumas, color negro o blanco, que están hechas con plumas de cóndor andino. De esta forma fue encontrado el Niño, y de esta forma se mantiene nuestro hermoso y querido Niño del Cerro Plomo. Dice ahí una leyenda, todos los objetos ubicados en esta urina son réplicas exactas, o muy parecidas a las piezas originales que se guardan en la boda de nuestro Museo Nacional de Historia Natural de Santiago de Chile. Hablamos respecto a la momia, poseemos bocacines, adorno metálico pectoral, el cintillo que dijimos que estaba hecho con plumas, un tocado cefálico que es de plumas, brazaletes metálicos, y una serie de pequeñas ofrendas. Hermosa la presentación, está con la carita inclinada hacia la derecha, en actitud de que está durmiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!